El movimiento del magma bajo la corteza terrestre provocó grietas en carreteras y edificios de esta ciudad de 4 mil habitantes. El gobierno declaró estado de emergencia y ordenó la evacuación obligatoria el sábado por la mañana. Se habilitaron refugios de emergencia y centros de ayuda en varias localidades vecinas.